Dentro de mi carrera yo tengo algunos récords pink que quizás tú no conoces porque eres muy joven. Tengo récords de haber iniciado proyectos que son muy exitosos y haber matado proyectos que han sido muy exitosos. Pero todo extremo. Aquí no hay terminomé. Nunca le fue más o menos. O me da como las pelotas de mal o me da extremadamente bien. Pero Martín, Martín, pero si hay que bailar con la fea y la bonita. Yo en este canal estuve en el matinal que hizo Lucho Jara. Que no le fue bien. Que no le fue bien. Estuve en el matinal que hizo la Fernanda Hansen con Lindorfo. Y uno tiene que saber bailar con la fea y la bonita. ¿Cómo pudiste sobrevivir después de eso? Con mucha voluntad. El último programa Chas Jóvenes, después de 17 años, tengo el honor de haberlo cerrado yo. Tengo el honor de haber hecho el último programa juvenil de Rock and Pop de haberlo cerrado yo. Fuiste testigo del romance de Los Palomos. ¿Cómo quedan exitosos? Le fue Martín y Sonaro. Testigo del romance de Daniel con La Paloma. Así es. Los Palomos. Testigo absoluto. Así como terminaron ese parque. No, no tengo nada de responsabilidad. Ese muerto no lo carga Martín. Daniel, trabajamos mucho junto. Tengo el honor de haber cerrado Rojo también. No, también. Tres programas exitosos que lo ganaste. Pero todo en diferentes canales, que eso es una virtud. Y acá ninguno, no hasta el momento. Aquí no. Aquí tengo el honor también de haber reeditado Vértigo con mucho éxito. Y reeditado el marido. Oye, y la Raquel hizo La Argandoña. ¡Ah! La Argandoña vale huevo por todo el programa que yo he matado. Y Feliz lo volvería a ser, créame. Pero si duró tres capítulos. Feliz. ¿Qué dijo? Que duró tres capítulos. Mentira, no duró tres capítulos. Además, usted me debe una. Y se la voy a cobrar este año. Porque él, ¿te acuerdas cuando dijo que se iba a estudiar inglés? ¿Se fue con toda la familia un año? Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Bueno, en ese tiempo, señora, yo empecé. Él me dijo, no, es el reality nomás. ¿Este aconsejó? Sí. Pero en las platas fue Juliana Esterbain. Brillante Juliana. Hasta el día de hoy te recuerdo. Gracias. Pero Raquel, ¿por qué accediste a eso? ¿Por qué accediste? Feliz, feliz. Lo que ocurrió ahí es que la gente que hizo el programa pensó que la vida de Raquel era entretenida. Y la vida de Raquel es fome. Y es así. ¿O no, Raquel? ¿Sí o no? Yo veo su Instagram y una vida muy entretenida. Lo pasaba bien. Es que la foto daba mucho. Y usted, señor, ni siquiera me daba ahí. Hace puro estromaquí sacándose fotos y pone a los amigos al lado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me saltáis solos y que ponía a los amigos al lado. Sí, compró maniquí, los vistos y los cambió de asiento. Sí. ¿Y cuál es el problema? Yo vivo feliz, no como usted. ¡Oh! Uno, uno. Que lo mantiene su suegra. ¡Oh! Ya. Bueno, estamos yendo en mala. Sí. ¿Ah? Estamos yendo en mala. Pero él empezó. Es cierto. Él empezó. Oye, pero yo me acuerdo que tu reality era súper entretenida. Feliz con mi reality. Raquel. No me pusieron publicidad, me quitaron el libretista. Raquel. Nada, ni siquiera me lo pusiaba. Realmente era muy fome. Pero yo lo veía. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto cierto tipo de gente? Martín, lo que pasa es que como la Raquel estuvo mucho tiempo manteniendo un pololo, cree que todo el mundo... Oye, pero ¿cómo Mauricio le dice eso a la Raquel? Por favor. Yo sé, siempre se pica porque los picados, ¿sabes qué? Se pican cuando uno les dice la verdad. Como él es un mantenido su suegra... Con todo respeto se lo digo, señor directón. Raquel, córrase la peluca un poquito más hacia el lado derecho. Le encantaría tener mi pelo porque usted está quedando pelado. ¡Es la mamá! Oye, ¿cómo se dice? ¡Es la guagua! A mí me quedan tres días nomás en este canal, así que me da lo mismo. A ver, a ver, ¿qué es? Y con esto que me dijo, el triple sueldo lo voy a cobrar. ¡El triple! Oye, no van a terminar bajando el sueldo de nosotros. Por favor, Raquel. No van a terminar sacando. ¿Para qué se pica? No, Raquel, por favor. ¿Es el cumpleaños? Yo sé que usted se va a ir, así que lléveme. ¡Oh!